El que sabe, yo aprendo de él, justamente uno de los que sigo y aprendo cuando escribe sus artículos en la tecla, en muchísimos lugares, en el cohete a la luna también, y la viene cantando toda, 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 toda. Querido Horacio Robelli, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda. Querido Jorge, al revés, aprende de vos, de tu cinta militante de siempre, de toda la vida. Eso es muy generoso, eso es muy generoso. Horacio, yo presumo eso, ¿no? Mientras él dice que el hambre se soluciona, que nadie se va a morir de hambre porque quiere, qué sé yo, bueno, todas esas teorías que tiene él, mientras dice ahí en una cosa blanca que está ahí en la ciudad, que se llama Obelisco, nos hubieran colgado, ahora nos aplauden, mientras hace su papel de rockstar de los monopolios en el mundo, me parece que lo que él está prometiendo y necesita como para traer algún dólar a este país, porque no se lo va a dar nadie más que si promete entregar todo, es esto del RIGI, la ley de bases, anda por ahí la cosa. Pero seguro, tal cual está diciendo, y lo que ellos hicieron ayer es da asco, porque no es una cosa, es traición a la patria. O sea, le hicieron, las provincias de la Patagonia lo que no querían era que le aumente el mínimo no imponible. O sea, que, perdón, que le bajen el mínimo, pagar más ganancias, que le bajen el mínimo imponible porque ellos, por la adversidad del tiempo, el tipo de trabajo que hacen, pensar en una minería, supera el mínimo imponible de un millón de pesos. Entonces, las provincias patagónicas, y después, una cosa también así lamentable, pidieron, porque el RIGI era de gozo, pidieron que las provincias tengan cierta autonomía. No sabemos cuál, porque habría, después que a ver cómo se lamenta la ley, que las provincias tenían autonomía y después de estar para adoptar el régimen de la gran inversión. O sea, que como que las provincias podían no adoptarlo. Cosa que, vos viste en Neuquén, todas esas provincias tienen recursos mineros. Son viles, están extranjerizadas completamente, son charviles al poder económico extranjero. Todas ellas. O sea, que esto es más formal que real. Lo del RIGI es una traición a la patria, porque los recursos no le pertenecen a mi ley. Le pertenecen a todo. Siempre cuento la misma historia. Ningún país regala sus recursos naturales. Fíjate, Chile tiene dos fondos soberanos que administran el cobre. Nunca privatizó el cobre. Siempre estuvo regido por el Estado. El mayor fondo de inversión soberano lo tiene en Noruega, porque ellos, frente al Mar Ártico, ahí también murieron grandes peces, tienen petróleo y gas. Llaman licitación, no tienen el conocimiento técnico, llaman empresas internacionales. También tienen una empresa nacional que se llama Equinor. Llaman empresas internacionales para que extraigan el petróleo y el gas. Pero el que lo administra, el que lo compra y el que lo vende es el Estado de Noruega. Por eso Noruega hoy tiene, no llega a tener 8 millones de habitantes y tiene el PBI per cápita más alto del mundo. O sea, distribuyen esa riqueza, esa renta, en obras públicas, mejores salarios, mejores contención social, de salud, de educación. El mejor PBI, la mejor distribución, el PBI per cápita más alto del planeta, lo tiene Noruega gracias a que el Estado administra con un fondo de 1,26 billones, con B larga. Millón de millones de dólares, billones. O sea, más de 3 veces el Producto Ruto Interno de la Argentina es el fondo soberano que tiene Noruega y con eso le da beneficio a su patria. ¿Qué hacemos nosotros, cobardemente? El rique es dejarle a la explotación al sector de trans, crear un Estado dentro de nuestro propio Estado, crear un enclave fiscal en la Argentina contra todo beneficio. No solamente porque le reducen la alícuota de ganancias del 25%, sino porque, y esto es lo más grave, ya al cuarto año no pagan derecho a exportación y no tienen obligación de traer los dólares al país. ¿Para qué lo hacemos? O sea, le das lo más rico de tus recursos. Vos sabés que se encontró en Santa Cruz, lo encontró la empresa YPF, pero lo comparte YPF, ahora está comandada por el Grupo Techín. El presidente de YPF es Horacio Marín, que fue 35 años empleado del Grupo Roca, del Grupo Techín, y antes de ser presidente del directorio de YPF, hasta el 9 de diciembre era el gerente general de Tec Petrol, que es la petrolera de Techín. Bueno, lo descubrió YPF y ahora con la dominación de petróleo se asoció con la compañía general de combustibles, que es Chacumequian, y van a explotar Palermo Park en Santa Cruz. Dicen que tiene un potencial semejante en gas y en petróleo no convencional al de vaca muerta. Todo un negocio para ellos. Acá es una situación ilícita entre el Club de Petróleo. El Club de Petróleo son básicamente tres familias. Son los Bugheroni, que tienen Pan American Energy, tienen el 40% Pan American Energy, y el 60% restante latín Labritchin Petroleum, que explota nuestro petróleo en nuestras Malvinas y en el mar colindante con las Malvinas. Lo explota autorizado por el gobierno de Inglaterra. Ese es el socio Bugheroni. Tech Petrol, que es del Grupo Techín, y la compañía general de combustibles que es de la familia Uniquián, de Eduardo Uniquián. O sea, tenemos tres grandes grupos económicos locales asociados a los capitales extranjeros. A Chevron, a HL, a Pache, a Tota, y a los capitales que están detrás de esas empresas extranjeras. Es el caso de BlackRock, de Vanguard, de Fidelity, de PINCO, de Gran Marseilla, de Franklin Tempeton, de Greylock, a donde fue a trabajar Maza. Todos estos son los que van a sustituir de nuestras reservas internacionales exportándolas como ellos quieren, con total beneficio fiscales, y ya te digo, al tercer año, al cuarto año, ya no tiene obligación de trasladar hasta el país. Esta es la cobardía. Qué barba. Ahora, cuidado, digo yo, Horacio, a ver si coincidimos, porque dice, no, no, estamos haciéndole muchas restricciones al RIGI, estamos poniendo muchas cosas que estamos corrigiendo. Hermano, si de 30 años me lo bajás a 25 la estabilidad fiscal y pagar tanto de ganancia me lo bajás un poquito, estamos en la misma. O sea, un tipo que se está muriendo de enanición, si en vez de 20 días sin darle comer le da 10 días, lo mismo, lo matás igual. Es un parche, realmente es ridículo lo que hicieron con el RIGI. El RIGI es, es, caoslecería, el estatuto del coloniaje. Es el estatuto de la colonia. Solamente los países, y un perdón de ellos, Nigeria y Angola tienen trato igual. Angola y Nigeria son los que tienen un trato igual, que también tienen petróleo y tienen este mismo trato que nos aplica a nosotros acá. Por supuesto, lo trajeron de allá. Ahora, esto es peor todavía, porque a la Argentina le corresponde una extensión en la Antártida, que Inglaterra, por supuesto, no disputa, porque usurpa nuestras Islas Malvinas, San Luis del Sur y Georgia del Sur. Bueno, nosotros en la Antártida, los rusos han encontrado, hace dos semanas atrás, la mayor reserva de hidrocarburo del mundo, porque la Antártida es un continente, al revés que el océano ártico, que es el agua salada congelada, acá tenemos tierra y agua dulce arriba, el hielo, la mayor reserva de agua dulce, de agua potable del mundo la tiene la Antártida. Pero ahora no solamente tenemos agua como reserva natural en un futuro mediato, sino que los rusos han decotado, por supuesto, los ingleses y norteamericanos sabían. Hoy llegan todas estas pantallas. Entonces tenemos el petróleo y el gas, la reserva, según los rusos, es dos veces la Arabia Saudita, dos veces la Arabia Saudita, y diez veces la del Mar del Norte. O sea que la mayor reserva de petróleo y de gas del planeta, de la Tierra, y sin embargo, ellos con el RISC lo van a poder explotar ellos. O sea que el régimen lo hace... O sea, Horacio, los desafíos van a ser para Argentina, van a estar todos los buitres dando vuelta acá, pero va a ser tremendo esto, las presiones que va a haber. La cobardía de nuestros dirigentes políticos, dirigentes, porque ellos se dicen dirigentes, los responsoriados por estas grandes empresas que lo llevaron, por eso pues terminan como terminan. El silencio de otros hace que estemos... Ayer estuve en la marcha, ayer se hizo una marcha frente al Congreso de la Nación, por el tema del RISC. El que la convocó fue FISCA. El FISCA es un centro de defensa, una fundación de defensa del agua que dirige el capitán Urien. Ah, el mismo que la pelea en el lago escondido de Joel Ewis. Exactamente. Se llama Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Bueno, la convocó Julio Ewis, pero fueron varios más que se sumaron en esa convocatoria. Después de ver que si éramos 3.000 o 4.000 personas era mucho. Estamos rodeando el Congreso, 16.30 a la tarde, empezó como a las 5 o 6 de la tarde. Rodeando el Congreso para mostrar nuestro desacuerdo. No éramos... Está bien, no tenemos poder de convocatoria porque no tenemos medios que nos promocionen. Todo esto es cierto, pero también refleja el bajo nivel de conciencia de la población. Estamos entregando todo. Como decimos, en vez de 30 años, por 25 años. Yo 25 años no voy a vivir más. Tengo 71. O sea que voy a ver... Todo lo que me resta de vida va a ser esta muestra del coloniaje, esta aplicación, esta muestra de cobardía y de servilismo de la clase política nuestra. Clase, no sé si se llama la clase, o el sector político nuestro. Que en vez de representar y defender los intereses nacionales y superpopulares, lo que hacen es subordinarse al poder económico nacional e internacional. Horacio, con tu experiencia, estuviste con el gobierno de Alfonsín, estuviste con Néstor. Te pregunto, ¿cómo ves la doble vara de un pueblo que puede llegar a estar sufriendo hambre, que puede llegar a terminar obviamente con cuestiones que marquen, digamos, estrépito social por todo lo que estamos viviendo? Y por otro lado, un gobierno que denuncia con la llegada de un gurka del neoliberalismo salvaje como Sturzenegger, va a avanzar, quiere sacar el cepo, va rumbo a una canasta de monedas previo al desideratum máximo que es la dolarización. ¿Cómo ves esas dos vertientes y si técnicamente la que aspira el gobierno es posible? Bueno, dejámosme hacer una pequeña aclaración por Santiago. Estuve en el gobierno de Alfonsín con Grimpo. Con la mejor época. La mejor época. Claro, porque con todas las limitaciones que tuvieron, porque había un profundo desconocimiento. Nosotros no pensamos que se había concentrado tanto el poder económico. Nos reunimos en el Colegio de Dorados, otra vez lo podemos charlar. No teníamos el conocimiento de que se había concentrado y estancrizado tanto el poder económico. Entonces pensamos que leíamos que era lo mismo, Wiguerone que antes, Roca que antes, Armequian que antes, Portabaque, los Pérez compás, y no fue así. Tener un poder al mismo y un poder y una enclincha sobre la prensa terrible. Y aparte, los medios. Porque nosotros pensamos que Clarín iba a ser un medio nacional y popular. El peor de todos. O sea, no pensamos que era de concentración económica y eso nos llevó a puesto. No conocer al enemigo nos llevó a puesto. Pero lo que detonó en el tema fue que Don Bernardo Grimpo, el 18 de febrero de 1985, lo echó a Joaquín Ferrán porque Joaquín Ferrán insistía en que la Argentina reconozca toda la deuda externa de la heredad de la dictadura. Y la propuesta del ruso era dividir la deuda legítima y legítima. Si hicieron el Mundial, después o compraron exos, eso era legítimo. Ahora, la deuda que Cavallo le traspasó de estas empresas al Estado por los seguros de cambio, ella era totalmente ilegítima. En un gobierno no constitucional, Cavallo no lo había puesto Viñones, nadie. Los tres comandantes de Jefe y Viñones, los cuatro son colmerados por Genocidas. Viñones está preso por Genocidas. Entonces, se pone a cuenta que no era nadie lo que decía el querido Don Bernardo Grimpo que no iba a recomendar esa deuda. Y el fondo le exigía. Era un catalán, Joaquín Ferrán, y Don Bernardo era de Crucecita Avellaneda. Vivía en la calle Lizalde, Casimitre, corazón de Crucecita Avellaneda, hincha fanático independiente. Tenía 58 años, pero le subió la presión y lo echó a los gritos. Al otro día, Alfonsín le pidió la reunión a él y nos quedamos sin trabajo todos. Nos echaron. Claro, me acuerdo. Ahora te cuento. Pero para no escapar la pregunta de la vida, te digo, esto termina muy mal. Por supuesto, la gente embriada va a tener que salir. Él dice que se la rebusque. ¿Sabes cómo se la rebusca? Van a tomar supermercados. Sí, que después no digan que fue el peronismo, Dualde y las manzaneras, ¿no? Que después no vengan a decir eso, ¿no? Acá ni siquiera es la red de contención. Dejás alimentos que se puran y no los repartís. Hay maldad manifiesta. No, la gente se la... Bueno, la gente se la regala a tomar supermercados. El grado de violencia que está incitando este desquiciado y con perdón de lo que tiene esta enfermedad. Lo que está propiciando en mi ley es una mayor violencia. O sea, esto termina muy mal con mayor violencia. Encima de ellos, hoy, están dependiendo del RIGI, por eso la cobardía. Él depende, porque lo que decía vos al principio, en tu brillante introducción, acá, nosotros no tenemos dólares para pagar los vencimientos que hay este año y el año que viene. Hay que pagar de acá a fin de año 9.000 millones de dólares. No lo tienen. Actón, ¿y quién nos va a poner? Las empresas que se van a beneficiar con el hidrocarburo, ellos van a poner la plata porque muchos de ellos son aquellos. Acordate que a partir de junio comienza el vencimiento del capital de la deuda que había negociado Martín Comán con los bonistas. Comienza el capital. ¿Y quién se lo ven en el capital? Lo mismo que estamos en una deuda. BlackRock, Vanguard, Greylock, PINCO. O sea, le va a decir vos también, no me pagues, negociamos, pero yo quiero a cambio esto. Esta es la cobardía. A cambio de una deuda que no se investigó, que benefició esa misma minoría parásite rentista que no pasa a ser más del 1% de la población. Más del 1% de la población que se benefició con el heredamiento de Macri. Que compraron los 100.000 millones de dólares que así como venían se fueron y dejaron esa deuda y no se... Si vos me dijeras, bueno, se construyó un millón de viviendas, no se compró un ladrillo. Desaparece la plata, no se investiga y encima vos la tenés que pagar y para pagarla tenés que pedirle a ellos mismos que te refinancien. Y ellos para refinanciarte dicen, bueno, pero a cambio quiero la Antártida. Pero a cambio quiero Vaca Muerta. Pero a cambio quiero el litio. No van a pedir todo. El Rigi es una colonización de la Argentina, un Estado entre nosotros el propio Estado. Una cosa va a ser la Argentina que va a ser la Argentina y la otra Argentina la del Rigi que va a ser una Argentina en donde va un enclave extractivo y exportador que van a ser estas grandes empresas que están asociadas a estos grandes capitales internacionales y al Club del Petróleo que son los otros fascinerosos que están detrás de esto. Técnicamente hoy pueden levantar el CEPO o hacer la competencia moneda y todo eso que anuncian. No pueden levantar el CEPO porque el CEPO son las trabas para comprar dólares. Si compran dólares debe llevar 2.000 pesos, fíjate que el CEPO es el impuesto país. O sea, vos le estás cobrando impuesto país y la mayor recabotación que está teniendo el Estado porque está todo parado es por la compra y venta de dólares, por exportación e importación, perfecto, pero es por la compra de dólares. El impuesto país es el principal recurso creciente, lo demás están cayendo todos. El único que crece es el impuesto país. Vos levantaste el CEPO y le tenías que sacar el impuesto país que es el impuesto para comprar un dólar. Entonces no hay libertad para comprar un dólar y no va a haber por mucho tiempo. Esto que se unengan y esto que hagan de la organización, todo eso son mentiras y no pueden pagar deuda. ¿Qué menos pueden capitalizar al Banco Central? Lo único que hizo este gobierno fue trasladar los LELIC en deuda del Tesoro. Lo que era la masa total del LELIC le dijeron a los bancos bueno, no les peste más al Banco Central. Vayan con ventitos del Tesoro que van a ganar plata porque está ajustado por inflación. En cambio, yo a la LELIC ahora le paga el 40% nominario del 40%. Nada, es una tasa del 3% mensual. Y ellos saben que con inflación no baja de 8, 9, 10% mensual. Claro, ¿viste? Perdón, perdón, te interrumpí, ¿no? Termina, termina la idea. No, pero decime. No, que y la del Tesoro que le están dando primero con la zanahoria de mejor tasa que el Banco Central y segundo, todo le meten el PUT, le meten el Seguro, el Seguro, ¿no? Exactamente. No importa el título venza en el 2025, 2026, 2038, tiene esa cláusula PUT, que es un seguro de liquidez, con lo cual ellos van, tienen vender el título, lo venden y el Banco Central tiene la obligación de comprárselo, de comprárselo y con eso tienen peso y con esos pesos los compran ahora y se van a ir. Incluso, algunos vivos están haciendo negocio, ¿no? Le hacen subir el valor del bono un día antes y después se lo venden, ¿no? Seguro, todos esos mecanismos financieros, con ese caldo que se encuentran, todo ese mecanismo funciona a la perfección, todo ese mecanismo funciona a la perfección. Bueno, Horacio, en fin, para cierre todos los que te siguen, te escuchan, te leen, ¿cuál es tu panorama de acá a fin de año? Mirá, si se aprueba el RIGI, no solamente el fin de año, va a ser un país dominado y todo está diciendo que se va a apruebar el RIGI. Yo te digo, ayer no éramos, no llegamos a 3.500 personas con toda la furia, no éramos 3.500 personas ante la apatía de nuestro pueblo, por ignorancia, por cobardía, por lo que sea, ante la apatía de nuestro pueblo. Yo cuando vi que habían ganado en esta fidejo, mirá, a mí me di cuenta que acá estábamos haciendo mal. Yo, por supuesto, no lo voté a Maza, que Maza es un buchón de la embajada, por supuesto, no lo voté a Maza, pero mi ley era sabido que era peor y era sabido que tenía este contubernico en estas empresas y sin embargo lo votaron. Bueno, esa es la tristeza. Entonces, si aprueba el RIGI, no solamente el fin de año, va a ser triste, vamos a tener 25 años de tristeza sin fin. Un país de una colonia peor que una colonia bananera, porque no van a sacar el petróleo, recursos que son nuestros, lo van a sacar, ya lo dijo el embajador Mara Stanley, el embajador de Estados Unidos en la Argentina. La Argentina tiene lo que el mundo necesita, el mundo son ellos y es petróleo y gas que es lo que más le interesa y la reserva que es más grande lo demostraron los rusos, lo tiene la Antártida y una parte grande de la Antártida le corresponde a la Argentina. Vamos a ver qué pasa. Horacio, un placer como siempre, seguimos en contacto, te mando un gran cariño. Un gran abrazo, muchas gracias Jorge. Gracias. Bueno, exsecretario de Alfonsín, en la época de Grispung, exsecretario de Comercio con Néstor Kirchner, Horacio Robeli, un hombre de una honestidad intachable y que no se calla nada, te cuenta su verdad. Acá en Página Abierta. de Comercio